pues que tal amigos pues aquí miren aquí tenemos esta chevy astro que tiene el problema que trae el la luz de los frenos y la luz del abs y el service engine son apos ahorita lo que estaba viendo este pues aquí estaba viendo que él aquí abajo el módulo de los frenos miren no sé si ya se lo hayan cambiado pero está tirando líquido voy a ver porque está tirando líquido y vamos a chequear el módulo porque nos está tirando el código c0236 indica que este módulo está dañado probablemente es por el líquido o vamos a vamos a quitarlo y abrirlo a ver qué es lo que nos está dando ese problema que amigos pues miren aquí mire que éstas estaban flojas son las apreté pero decidí quitarlas para chequear este módulo porque quería quitarle estos tornillos pero no alcancé a quitar este ni estos de acá atrás porque ya están muy enmojecidos entonces decidí quitar todo el módulo para quitarlo aquí lo que hice para destaparle esta para ver adentro con una navaja despacito aquí me fui todo hasta que lo despegué y con el desarmador le fui haciendo palanquita poquito alrededor para irlo despegando tienen que hacerlo con cuidado yo aquí ya lo destapé miren y este esta tableta de aquí como ven normalmente en los vídeos que yo estuve viendo esa que está aquí esa está este está craqueada poquito sólo voy a agregar más soldadura a esa le voy a agregar a esta que es la que está dañada le voy a agregar a esta otra y estas cuatro están aquí abajo estas otras cuatro que están acá arriba todas las más grandes les voy a agregar poquito más soldadura pero la que se ve dañada pues es ésta este el mero el medio como ven aquí donde le déjenme les apunto con la navaja para que esta de aquí miren esta es la que se mira dañada entonces le voy a soldar y ahorita vamos a ver si se le quita el problema normalmente dicen que este es el problema pero vamos a ver si lo solucionamos nosotros pues ahorita voy a agarrarme de esta para soldar el cautín y pues ahí lo voy a hacer lo voy a limpiar todo bien y vamos a ver le sigo diciendo y amigos pues aquí como ven miren no soy profesional soldando estas cosas pero pues ahí quedó esa está estás las de acá arriba que ya quedaron todas pues ahora vamos a armar todo para atrás otra vez aquí le voy a echar silicón alrededor todo para volverlo a poner y como les digo si ustedes pueden quitar estos tornillos solamente pueden quitar este módulo y no necesitan quitar nada de esto para que no tengan que purgar sus frenos pero como equipos no pude quitar estos tornillos porque están muy enmojecidos pues yo decidí quitar todo ahorita voy a armar para atrás este le digo nada más lo voy a echar silicón voy a limpiar todo esto bien luego echar silicón voy a poner todo para atrás y vamos a poner las líneas de los frenos vamos a purgar y este y pues ya después vamos a darle una manejadita a ver qué tal quedó ya les voy avisando que amigos pues miren aquí este les enseño creo que si sirvió la soldada esa que le di al módulo miren no trae ninguna luz ahorita la llevo a darle una vuelta a ver a ver si siempre si quedó bien bien al millón